Música Bienvenido al detrás de cámara del video de Bienvenidos Rodríguez Música Bueno, si todo sale como se ve, un éxito Mi experiencia me ha parecido excelentemente No tengo palabras para decirlo Estamos eligiendo la ropa de una pequeña toma que vamos a hacer aquí en la orilla de la playa Estamos en compañía de un duro, Jonathan Música 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 Música